El mundo y este tema dice así 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 El mundo y este tema dice El mundo y este tema dice así 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 El mundo y este tema dice El mundo y este tema dice así El mundo y este tema dice así El mundo y este tema dice El mundo y este tema dice así 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 observa mi hijo el zapateado para ti ¡Atención! ¡Atención! ¡A la cronía! ¡Muevecito! ¡Atención! 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 Muchísimas gracias Esto fue El Salmo de la Llave para todos ustedes Recuerden que los discos de El Salmo de la Llave Los tiene un vocero Están a la venta Los discos de El Salmo de la Llave Para que les peguen el recuerdo ¿Dónde está la flaca? El Salmo de la Llave